Agua, la mayor parte de nuestro cuerpo está hecha de agua, sin embargo, nuestra piel pierde esta valiosa humedad todos los días. Palmolive Naturals te ayuda a conservarla. Sus ingredientes naturales ayudan a retener la humedad natural de tu piel, dejándola más suave y más hermosa que nunca. Nuevo Palmolive Naturals, para una piel más suave, naturalmente.